¿Es la economía neoclásica una pseudociencia? Sí. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque nunca vos aprueban su postulado básico. El postulado es... ¿Qué pasa con vos? ¿Qué pasa con vos? Ah, sí, gracias. El postulado es la economía, la microeconomía neoclásica y si todos los seres humanos se comportan de manera tal de maximizar sus utilidades esperadas independientemente de lo que pueda ocurrir a los demás seres humanos. La primera vez que se puso a prueba elpírica este postulado fue hace nada más de 10 años. En la escuela de la CEDES, que eran los organismistas experimentales, como se llamaban así mismos, de Hans Fehr, Bruno Frey y otros tres individuos que los aprendidos no recuerdo, pero recuerdo que si los aprendidos empiezan con la letra F. Eso sí, los cinco F de CEDES. Entonces, tomaron grupos de individuos, muchos, de varias clases, de varios tipos, y decidieron jugar el grupo de cultivados. Y ahí se vio que la enorme mayoría de los sujetos, por lo menos los ejércitos, no se comportaban de manera egoísta, sino que eran, se llamaban egoístas. Es decir, se comportaban de manera tal que no perjudicaban a los demás y tampoco se perjudicaban a los demás. Pero durante más de un siglo, los neofrácicos estuvieron repitiendo ese postulado, así como el postulado del equilibrio, sin ponerlo en prueba. En cuanto al postulado del equilibrio, o el teorema, en el caso del trabajo de Teorema, Gérard Teorema ganó el primero novenido por probar que todas las economías, no solamente todos los sectores en economía, sino que todas las economías en todos los momentos están en equilibrio. Es decir, que la demanda es igual a la oferta. De lo que creía, él era el matemático. Él dice, en su trabajo presentado al Congreso Internacional de Matemáticas de 1772, dice que se observa, en el libro se observa, se observa que todas las economías están siempre en equilibrio. Nunca había oído hablar de desocupación. Nunca había oído hablar de los equilibrios de los mercados financieros, del mercado de real estate, de los bienes países. Por lo mismo, no sabía nada de las crisis, de las diversas crisis que son estructuras del equilibrio. Y se veía finalmente de eso, como un matemático, pero en realidad no le importaba. Lo lástima es que él llamó a la economía y no ha dicho que era ni siquiera una caricatura, porque una caricatura, se puede hacer una caricatura de la gente, como la de Harvey, pero se parece un poco. Esto no se parece para nada. Entonces, sí, yo creo que la microconomía en el clásico es una servociencia. Y es una lástima que sigue enseñándose en forma dogmática, sin hacer ninguna referencia a las tentativas muy recientes de poner a prueba la primera prueba de San Francisco. de San Francisco.